Ya no hablo de amor en mis canciones No me gusta dar explicaciones Es que ahora ninguna se merece de mis menciones Estoy grabando siempre en distintas habitaciones Me acostumbré a viajar, siempre estoy en otro lugar Otro olvida y otra beba All life es vida nueva Tinta, calle y vereda Es que sé que otra no queda Corredí pa' la acción Nuevo, otra nueva canción Me pongo siempre risa y misión Yo y los míos confiamos en mi visión Nunca aportamos a la división Siempre nueva la fragancia del pantalón Siempre nueva, no importa La etiqueta se compra Eh, shit, looks fine Por delante, por detrás Subo a mi coche y fumo de mi gas Dele a tenerla que se pare con los lags Dele a que ya no hay que darme buena por hablar Yo de mí no lo voy a hacer Ahora todo va bien la cala Y ya saben que ya tengo sed Ya no hablo de amor en mis canciones Es que no me gusta dar explicaciones Es que ahora ninguna se merece de mis menciones Estoy grabando siempre en distintas habitaciones Shorty quiere cabal y no Hermes Y yo sigo con mi suave siempre Te teré bueno pero no vendes Si no me conoces pa' que mientes Viendo las misiones en modo táctico Estamos bebiendo a Don Perry en el láctico En el I-20 estamos quemando neumáticos Yo le voy muy rápido esquivando todo el tráfico Todos te quieren probar Pero eres mía na' más Y yo estoy centrado en el cash Y no sabes Cuando pase el boulevard Shorties me quieren mirar Tigres quieren imitar Me y no pueden Tigres quieren capital Esos rapertos se esconden Sé que quieren comprar También se son todos fomes También se donde están Mi shooter manda el informe Pero estoy en otra paz Y estoy mirando en una Forbes Siempre me ves de nuevo conjunto Toda vez van capital Estamos bailando juntos No sé que va a preguntar Si ya va a hablar de un tal Yo se lo voy a negar Que yo no vine a hablar Ya, ya, ya no hablo de amor en mis canciones Es que no me gusta dar explicaciones Es que ahora ninguna se merece de mis menciones Estoy grabando siempre en distintas habitaciones Te voy a ir grabando siempre en distintas habitaciones Te voy a ir grabando siempre en distintas habitaciones Gracias, hombre ¡Gracias!